¡Suscríbete al canal! Relacionamos inmediatamente en horas de la tarde, más cálidas las tardes, todavía al amanecer frío porque vamos a estar en un dígito 8 grados por ejemplo, 7, 8, 9 dependiendo la ciudad, pero todavía vamos a amanecer con camperas y abrigos para luego una vez que sale el sol ir dejando esos abrigos y las tardes ponerse mucho más agradable. Algo nublado el miércoles, es decir mañana con 11 grados de mínima, 25 de máxima, máxima provincial en la capital de Misiones, en Posadas con 25 grados, máxima provincial el jueves en Posadas con 26 grados y cielo despejado, máximas de 13. Ya lindo, más de primavera que otra cosa. Miércoles en la zona centro parcialmente nublado, 8 de mínima, 25 de máxima, también repetimos esa temperatura máxima y la mínima va a estar mañana con 7 grados en el norte en Bernardo de Irigoyen. Pero tranquilos, vamos a seguir en la zona centro, cielo despejado el jueves, 11 de mínima, 26 de máxima, el frío y el sistema de alta presión se ubican en el Atlántico, nos garantizan a nosotros buenas condiciones del tiempo. Allí se queda sobre el océano, parcialmente o algo nublado, podríamos decir el miércoles con 7 de mínima en Bernardo de Irigoyen, con 26 de máxima, 8 mínima provincial en Bernardo de Irigoyen el jueves, con 26 de máxima y cielo parcialmente nublado. Así está el pronóstico para las próximas 48 horas, amanecer algo frío y cálido por la tarde.